Mi nombre es Erasmo, Eddie Malacara, fundador de Eddie Aviation Videos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, , , , , ,, ,, , , , ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, , , , , , , , , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.